¿Estás, Pacito? Ya te voy a atrapar, te voy a atrapar Las traes, no, te toqué Clara, ¿qué hacen? Paco quiso que jugáramos a las traes, mami No juguen aquí adentro, hija, van a tirar algo Mejor salgan al jardín Ok Te encargo mucho, tu primo, que no se meta a la alberca Hace frío y le puede dar gripa Paco, no corras, sí, mami, sí, no corras No bajes la escalera corriendo, te puedes caer Te puedes caer, Paco, espérame Ay, te voy a atrapar, déjame que baje Déjame bajar Nos vamos a ir al jardín, ¿eh? Con cuidado Pero, ve con Teresa, acompáñanos Cuida a tu hermano ¿Meter? Sí, no, no le va a pasar nada Por favor Mira, vamos, nos quedamos en los camas Obedece a tu mamá, por favor Vale, vamos ¿Quieren un cafecito, un mezcal, un tequila? Un carajillo Yo sí te acerco a otro cuñada Está ahí Yo te acompaño, hermanita Ay, tú sabes, Pacito, se vuelve un pico Corre, estira todo Y te haces lo que tienes, casi imposible ¿Vamos al gimnasio? ¿Al gimnasio? Pues ahí nadie nos va a encontrar Oigan, ¿a dónde van? Ay, tú no digas nada ¿Por qué no? ¿Qué van a hacer o qué? Prima, le voy a enseñar unas cositas ¿Te puedo encargar muchísimo, Paquito? Clara Sí Gracias Voy, corre, corre Ahí voy por ti Ahí voy Te voy a atrapar ahora Sí, te voy a atrapar Te voy a atrapar, Paco Ahora sí No te me vas a escapar, ¿eh? Voy Vamos 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 Paco, ya hay que meternos porque está lloviendo Paco 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 Paco, mamá Silio, Paco Paco, mamá, ayúdame Se cayó Mamá, Silio, ayúdame Papá Papá Mamá, ayúdame No, 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 por ¿Qué pasó? Paco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado ¡Cuidado! ¡Se cayó! ¡Ya vino a calcón! ¡Apulancia! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por favor, no pueden entrar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paco va a estar bien, ¿verdad? No sé No saben Parece que no ¿Cómo que no? Si los paramédicos llegaron bien rápido Y cuando se fue la ambulancia Él todavía estaba respirando Sí, pero pasó varios minutos sin respirar No saben si va a volver a despertar ¡Qué horror! ¿Cómo nos pasó esto? Por culpa de Clara Ay, no, 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 no Yo no le hice nada a Paco Tú tenías que estar al pendiente de él Es como si tú lo hubieras ahogado A ver, Arturo No fue culpa de Clara Teresa, no la defiendas Lo que le pasa a mi hermano Es culpa tuya Es cierto Tía, ¿puedo pasar a ver a mi primo? No, no, no puedes pasar Lo están atendiendo Clara Creo que es mejor que te vayas de aquí Doctor Lorenzo Perdóname No era mi intención Que pasara algo malo ¿Pero qué estabas haciendo En vez de cuidar a Paco? ¿Trateando en tu celular? No, no, no Ay, por favor Las niñas de tu edad No se les pegan de esa cosa Y no les importa con quién están O si un niño se está ahogando En una alberga Mientras están chateando No le grites así a mi hija Que no muestras aquí a esta niña ¿Eh? Tárgate Perdóname Nada de perdóname Estoy considerando levantar cargos Con Pati Clara, váyanse, por favor Yo te aviso cuando el doctor no se garra Ay, no, no, no Niña, estúpida Mira, no importa que sea tu hogar A esa casa no regresamos Nunca Nunca más Mi amor Por hija, nunca Voy a llevar a Clara a la casa Yo aquí me quedo con Arturo No me extraña, ¿eh? Ay, ¿qué quieres decir con esto? Nada Nada Vámonos Vámonos No le hagas caso a mi hermana Nos vio Cuando estábamos en el gimnasio Nos estaba espiando por la ventana ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste? No sé No pensé que le fuera a decir a mis papás Pero con lo que le pasó a Paco Ya no estoy tan seguro De que nos guarde el secreto No puede decir nada No nos van a dejar volver a vernos nunca Y a mí me van a mandar a un internado Al quinto infierno ¿Te imaginas la madrina que me pone mi papá? No quiero que nada te pase No debimos habernos metido al gimnasio Ey, nada de esto es culpa nuestra ¿Qué? Todo es culpa de Clara Me siento mal por ella No vamos a dejar que por esta idiotez No se paren a nosotros ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, me estás lastimando Me quieres, ¿verdad? Sí, Arturo, te amo Yo a ti No te sustes Todo va a estar bien Aunque ahorita no le van a creer nada Así que estamos seguros Mamá, no quiero irme a la casa No quiero ver la alberca Y la vamos a tapar, mi amor No quiero que algo así vuelva a pasar nunca jamás Necesito pedirte algo En lo que se aclara cómo está Paco Y qué va a pasar con él Me sentiría más tranquila Si te mantienes alejada de tu tío José Es muy mandón, ¿verdad? Sí, pero Cuando se enoja puede ponerse violento ¿A poco mi tía te dijo eso? Sí Te pedí que cuidaras a tu primo Ya sé, mamá De verdad, perdóname Es que, pues, vi algo que me sorprendió mucho Y me saqué de onda Me distraje, perdón ¿Qué viste? Pues, no Ay, no, 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 nada No me hagas caso A lo mejor yo me lo imaginé Lo importante ahorita es que Paquito esté bien Dios quiere Vamos No, 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 mejor ¿Por qué tú no te quedas con mi tía? Yo voy, me tomo un café Y ya de ahí me voy a la casa Deberías ir con tu hermana y con tu primo No, 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 no Es que mejor Mejor me voy con Sofía A ver que Tere y ella no se aguantan Y... Pues, ¿para qué? No, sí Bueno Ok Ya me voy Cuidado Te quiero, mi amor Yo también Con cuidado Sí, sí Bye Bye O sea, que tu hermana se está acostando con tu primo Cállate, cállate, Sofía Cállate No O bueno, no sé Igual y sí Yo nada más los vi besándose No, bueno Y te super sacaste de onda Ay, pues, ¿cómo no, Sofía? Además, Arturo me vio Por eso, cuando vi a Paquito en la alberca No pude reaccionar Entré Entré como en shock Yo quería ir a ayudarlo Sacarlo de la alberca Pero... Pues, mis pies no se movían Ay, no Fue como una pesadilla, Sofía Fue horrible No, bueno Tranquila No fue tu culpa Ay, ¿cómo no va a ser? Todos dicen que sí Mi tío, mi tía Mi primo Y pues, ¿sabes? Pensándolo bien A lo mejor sí fue Mi mamá me encargó a Paquito Era mi responsabilidad, Sofía Y ni siquiera me di cuenta Cuando se cayó a la alberca Bueno Claro, lo que tienes que hacer Es decirle a tu mamá Lo que viste ¿Para qué? Para que no te culpen No, no, no ¿Cómo crees? Ahorita lo importante es que Pues que Paquito esté bien Que Paquito salga bien De todo esto Yo no puedo causarle Más dolor a mi familia Imagínate nada más ¿Qué van a pensar Cuando se enteren que Pues Teresa y Arturo Tienen una relación? ¿No? Ellos son primos hermanos, Sofía Eso está muy, muy mal Bueno, pero entonces ¿Qué piensas hacer? No sé, amiga La verdad, la verdad, no sé Estoy, estoy muy confundida No sé qué hacer Buenas, buenas Hola Qué gusto tenerlas por aquí Hola, don Tomás ¿Cómo está? Bien, bien, bien Para mi edad, bien Aunque Mi rodilla Me está dando un poco de lata ¿Ya fue el doctor? Ya fui Pero, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Contra el tiempo no hay remedio Bueno, así que como dice el dicho A cualquier dolencia Es remedio la paciencia A ver ¿Qué van a querer? Así todo se va a arreglar A ver Gracias Hola Tere ¿Cómo está mi primo? Pues bien preocupado ¿Tú qué crees? A ver, no me estoy refiriendo a Arturo Estoy hablando de Paquito Ajá Pues sigue igual No saben si se va a morir en cualquier momento A ver, ¿por qué crees que yo estaba hablando de Arturo? Ay, pues no sé, me confundí No, 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 si sabes y yo también sé Los vi a los dos en el gimnasio besándose ¿Qué tienes en la cabeza, Teresa? ¿Estás loca? Él es tu primo Bueno, a ti te vale, ¿no? No, no, no me vale Y le voy a decir a mi mamá Claro que no le vas a decir a nadie Porque todos se van a poner súper intensos Y Arturo, su papá, le va a pegar Pues sí, pero a mí me están culpando Por lo que le pasó a Paco Y tú sabes que yo no tuve la culpa Claro que tuviste la culpa Por estarnos espiando Dejaste de vigilar a Paco Que era tu responsabilidad Teresa, no me hagas esto, por favor ¿Dónde estás subiendo, amor? Ya me dije que no le vamos a decir a nadie Ya cállate No, pues yo sí le voy a decir a mi mamá Para que ella entienda Y me deje de estar reclamando Por algo que yo no hice No le vas a decir nada No me voy a quedar de brazos cruzados Mientras tú nos arruinas la vida a mí y a Arturo Abierto, ¿eh, Clara? Suelta ¿En serio? ¿Tú crees que Clara va a rajar? Igual y no sé Esa idiota Nos va a llevar la fregada por su culpa No te enojes, amor No voy a dejar que nada nos separe Tenemos que callar a tu hermana, ¿pero cómo? Hay algo que podemos usar Es un secreto sobre Clara Se lo llama mamá hace tiempo Sin que se diera cuenta Dímelo Pero solo lo vamos a usar Si no hay otro remedio, ¿ok? Teresa, dímelo ¿Qué haces aquí, prima? Vine a hablar con mi mamá y con mi tía Sabes que mi mamá no te quiere ver Ni mi papá Así que si sabes lo que te conviene Ni siquiera te pongas el brinco Yo sé por qué no quieres que hable con ellos ¿Tú no viste nada? Vi lo suficiente Y si no fuera por ti Y mi hermana Que estaban haciendo sus Cosas Nada le hubiese pasado a Paco No, 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 Clarita No nos vas a culpar a nosotros de esto Vete Aquí estamos en familia También es mi familia, ¿eh? Te lo recuerdo Eso es lo que te hemos hecho creer Pero no es verdad ¿De qué estás hablando, Arturo? Tú no eres parte de esta familia Jamás lo fuiste No es cierto No es cierto, no mientas Eres recogida ¿De veras nunca te diste cuenta? No es tu mamá Eres hija de una de las sirvientas Del otro caso donde vivía Y ni la sirvienta Se quiso quedar contigo No es cierto Mírate al espejo Ni siquiera te pareces a mi tía ¿Te parece a Tere? ¿En serio crees que eres su hermana? ¿Por qué no te vas Y dejas de hacerle daño a esta familia Que ni siquiera es tuya? ¡Lárgate! ¡Que te largues, Clara! ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Qué pasa, hija? Arturo me acaba de decir Que soy adoptada ¿Es verdad? Hija, yo... No, no, no Es que no me digas, hija Que yo no soy tu hija Mi amor, cálmate Por favor, si lo eres Soy la hija de la sirvienta Que trabajaba en la otra casa, mamá Por favor, dime Que lo que me dijo Arturo Es mentira Por favor, dime Que es mentira Dime que es mentira No es mentira, hija ¿Entonces por qué no me lo dijiste? ¿Por qué guardarme el secreto? Porque nunca lo consideré necesario, Clara Siempre fuiste mi hija No, pero es que tú no tenías derecho A guardarme el secreto Tú no tenías derecho A ocultarme la información Yo tenía que saber Que no era parte de esta familia No, 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 no Es que sí lo eres Desde que te cargué por primera vez Supe que te iba a amar con todo el alma Mamá, por favor No seas cursi No seas ridícula ¿Sabes qué? No sé qué me duele más en este momento Enterarme que ni siquiera soy tu hija O que haya sido Arturo quien me lo dijo ¿Cómo te atreves a hablar de amor? Eres una hipócrita Eres una hipócrita Tuve miedo Pide que te apartaras de mí Exacto Exacto Por eso tenías que haberme lo dicho Para que yo me diera cuenta Que estaba de más en tu casa No, 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 hija No estás de más Y tal vez no creciste en mi vientre Pero creciste en mi corazón Y en el de tu hermano Teresa Eso, eso jamás lo dudes, por favor Todos estamos muy alterados Y tal vez no sea el momento de platicar sobre esto Solo quiero decirte que Nunca dudes de que te queremos Eres mi hija y siempre lo has sido Cuida, cuida Clara Mi vida es una porquería Todo es una porquería Mi mamá me acaba de confirmar Lo que me dijo Arturo Que soy adoptada Tú lo sabías, ¿verdad, Teresa? Sí, sí lo sabía Pero cálmate ¿Cómo, cómo quieres que me calme? Soy hija de una sirvienta ¿Cómo quieres que asimile eso, Teresa? Ni siquiera soy parte de esta familia Pues no, no lo eres Y sabes que he estado pensando las cosas Y yo creo que si algo le llega a pasar a Paco A ti te puede ir muy mal ¿Cómo? Pues sí, piénsalo Te pueden acusar de asesinato Puedes terminar en la cárcel Y nadie va a meter las manos por ti Mira, mi tía Adrián Ahorita está como loquita Y mi tío José también Y yo no dudaría Que ellos te acusaran De haber aventado a Paco a la alberca Aunque haya sido un accidente Pero es que Pero tú sabes que yo normalmente Él debió haberse caído Tere por una incidencia Pero no hay nadie que lo compruebe El chiste es que Paco está al borde de la muerte Ni siquiera eres de su sangre, ¿entiendes? ¿Tú crees que se van a tentar el corazón por ti? Claro que no, Clara Ellos no van a descansar Hasta verte refundida en la cárcel Hay algo que se llama Asesinato imprudencial, ¿no? ¿Entonces qué hago, Tere? Ayúdame, ¿qué hago? Mira, yo te recomiendo Que te vayas Que te vayas muy lejos En donde nadie te encuentre Eso es lo que yo haría, ¿eh? Sí Sí, sí, tienes razón Yo no puedo hacerme cargo de la niña, señora Por lo que más quiera, quédese con ella Yo sé que usted no va a dejar que nada le pase ¿Qué pasó? No fui de la casa, Sofía No puedo estar ahí ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es Carolina ¿Sabe que estás aquí? No Pues escríbele, dile que estás bien Para que no se preocupe Ok Claro, no me contesta Mira, mamá, ya no te preocupes Ahorita tenemos que concentrarnos En apoyar a mis tíos con lo de Paco Clara va a regresar ¿Cómo no me voy a preocupar por ella? Es un mensaje de Clara Dice, estoy en casa de Sofía No vengas por mí, necesito estar sola Te lo dije, mamá Clara, ¿está bien? No, no está bien Si se lo hubiera dicho antes Le habría evitado todo este dolor No, no te preocupes Es mi culpa, Tere No debía ocultarle la verdad tantos años No, estar bien, papá Pues sí Va a ser horrible Entenerse que eres adoptada Pero neta, ¿eso qué importa? ¿Cómo que qué importa, Sofía? Con todo lo que le está pasando ahorita a Paquito Pues me van a rechazar más Ni siquiera tengo su sangre Además, no está padre que sea una extraña Dentro de mi propia familia Clara, no exageres Carolina te ha tratado a ti y a Teresa Igualito desde siempre Pues sí Pero no te das cuenta de lo que está pasando Con lo que le pasa a Paquito Pues no tiene ni siquiera por qué defenderme ¿Defenderte de qué? Me van a meter a la cárcel Teresa me lo dijo Me pueden culpar de asesinato Paquito va a estar bien, Clara No son... Ay, es que son tantas cosas Estoy tan cansada Ha sido mucho y tan poco tiempo Amiga, ¿por qué no te cuestas? Descansas Y vas a ver que mañana vas a ver las cosas de otra manera No, Sofía Quiero estar al pendiente De lo que le pase a Paquito Es perfecto que Clara ya se ha ido con Sofía Es lo que necesitábamos Que estuviera lejos de aquí Para que no esté diciendo cosas que no debe Arturo Tal vez es mejor decir la verdad sobre nosotros ¿Estás loca? Nuestros papás no pueden saberlo, ¿entiendes? Yo te dije que me lastimas Ahora lo que tenemos que lograr Es que todos crean que Clara empujó a Paco a la alberca Ay, no, no podemos hacer eso, Arturo Una cosa es que se haya descuidado Pero acusarla de haberlo empujado con toda la intención Eso ya está muy cañón, ¿no? Entienden Si Clara habla sobre lo que había Nos van a separar ¿Quieres eso? No Yo me muero si me alejan de tu lado Yo tampoco quiero que nos separen Entonces Necesitamos que Clara esté fuera de nuestras vidas Es la única salida Si no, nunca vamos a estar juntos Ay, Tere, Tere Qué bueno que me contestas ¿Cómo está Paquito? Sigue mal No reacciona Y neta Todos aquí están hablando de ir con la policía Para denunciarte ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo no le hice nada a Teresa Tú sabes que Que no fue mi culpa Por favor, dile la verdad a mi mamá Dile que él se cayó Porque No, no tiene caso, Clara Todos están furiosos contigo Y mi tía Adriana está como loca Solo habla de que mereces estar en la cárcel No, no, no Pero es que yo A ver, entiende que todos estamos muy mal Por lo que provocaste Por tu culpa esta familia se está desintegrando Vete, Clara Y no regreses Amiga, tengo que irme muy lejos Muy, muy lejos Nadie Nadie me quiere en esa familia Lo mejor es que yo desaparezca de sus vidas Ay, divízate, amiga ¿Por qué no nos distraemos un ratito? Vamos por un cafecito al dicho Yo creo que te va a ser muy bien hablar con Marieta Y con Tomás Vamos, pero Pero lo mejor es que yo me vaya Si no me quieren en sus vidas Pues está bien Ahorita me voy a enfocar en encontrar a mi verdadera familia Ellos sí me van a querer, ¿no crees? Está bien Pues la cosa es que no sé ni siquiera por dónde empezar ¿Empezar qué? A investigar a mi mamá biológica ¿Qué? Ay, sí, me acabo de enterar que soy adoptada Ay, Clara Qué mala onda Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues mal, Marieta Imagínate Aparte está aferrada con ir a buscar a su verdadera mamá Ya sabes que cuando se le mete una idea en la cabeza No lo digas así Es muy importante para mí saber quién es mi verdadera mamá Pues no creo que esa información la encuentre googleando o algo Pues no, aparte lo único que sabemos de tu mamá Es que trabajaba haciendo la limpieza en la antigua casa de tus papás Cuando Teresa y tú estaban chiquitos Actualmente viven en la casa en la que están ahora Sí, sí, sí Desde que yo tenía meses de nacida Sabes que lo único que...